Por eso te digo que, al menos en este caso, es urgente que se dé con el paradero de estos tipos que están ahí, que usted los ve, están en el video, están grabados, el tipo de blanco, de gorro, el otro que dispara, están ahí. Alguien los tiene que conocer, alguien tiene que saber de ellos. Pero lamentablemente las cosas en Pedro Aguirre Cerda no paran, ¿no? Lamentablemente hay otra balacera en Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, siendo protagonista de hechos, lamentablemente, muy peligrosos, porque estamos hablando ahora de una nueva balacera en contra de un domicilio también. Tomás, cuéntanos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, creo que pongo mucha atención porque Carabineros hace muy pocos instantes que nos acaba de señalar que se habrían percutado cerca de 60 disparos en contra de esta casa acá en Pedro Aguirre Cerda. Los quiero invitar para que me acompañen, por favor, y podamos dar cuenta de las balas, cómo llegaron hasta este lugar. Ustedes se pueden fijar que quedaron totalmente marcadas. Y esto que, por supuesto, acá causó el temor en todo el barrio. Estamos hablando de un hecho que se registró aproximadamente a las 3 de la mañana. Según antecedentes preliminares, un vehículo llega hasta este lugar y este grupo de delincuentes con dos armas de fuego le dispara a esta vivienda. ¿Qué tuvieron que hacer los moradores? Tuvieron que refugiarse en la parte trasera. Desde ahí que rápidamente llega hasta este lugar Carabineros. Se efectúa un amplio procedimiento por toda la comuna. Lamentablemente no se puede dar con estos sujetos. Pero si ustedes comienzan a ver la puerta, hay un detalle. ¿Por qué se dice que son dos armas? Miren el tamaño de los orificios que quedan. Este es uno, pero también hay otros que son mucho más grandes como estos, los que vemos acá. Juanito, no sé si me puede acompañar y los podemos mostrar. Tuvimos la posibilidad de hablar con una vecina, una mujer de la tercera edad, quien ella asegura que utilizaron armas automáticas por la rapidez que salían las balas. Y si también vamos avanzando por el sector, fíjense que acá hay un furgón de color blanco en donde también se percutaron diferentes disparos. Las ruedas de acá, Juanito, no sé si nos puede ayudar, muestran, miren, fíjense, muestran que le llegaron balas y fíjense acá en la puerta. Entonces, no solo se atacó a este domicilio, sino que también a este vehículo y cualquier bala podría haber llegado a cualquier domicilio en este lugar. Es por eso que nos decían a algunos residentes que no tuvieron otra opción que refugiarse. Les decía que esta mujer de la tercera edad nos dice que se tuvo que venir a rezar. Estaba muy desesperada, tenía mucho miedo. Por lo tanto, lo que ocurre acá en Pedro X Reserva es sumamente grave porque una banda viene en un vehículo y con armas automáticas disparan y disparan aproximadamente una cantidad de cerca de 60 disparos, Julio Monse. Oye, Tomás, imagínate la posibilidad que hay en 60 tiros de que una bala llegue a una persona, otra vez a un niño, a un adulto mayor como la señora con la que hablaste, ¿no es cierto? Porque no solamente las balas llegan lamentablemente al lugar del destino, digamos, ¿no? Sino que en medio de la refriega, en medio de la situación puede pasar cualquier cosa cada vez que, ¿no es cierto?, se saca una arma, se empieza a disparar, puede encontrar oposición, no sé, cualquier cosa y están expuestos todos los vecinos. Todos los vecinos, la gente que está ahí, ¿no es increíble? ¿Y qué se sabe de la gente que estaba al interior de la casa, Tomás? Según nos decía personal de carabineros, ellos fueron trasladados hasta la 51, comenzaría para ser resguardados. Pero esto es una vez que ya ocurre este ataque porque cuando se desarrolla esta violenta situación, eran cinco personas que estaban precisamente en la parte delantera de esta casa, sienten estos disparos y tienen que ir a refugiarse en la parte trasera, en donde habría un patio. Y esto también motivó a que el resto del vecindario también tomara precauciones. La mayoría de las personas, según nos describen, tuvieron que ir al baño. Mira, acá hay una vecina, vecina, disculpe que la moleste, por favor, muy breve, muy chiquitito, déjeme molestarle un segundito. Estamos con una mujer residente de este lugar que yo les decía que estaba hablando. Ella fue la que me entró con información y nos describe que fueron utilizadas armas automáticas. Por eso es que hay mucho temor en este lugar. Y según también la información preliminar, carabinero, nos señala que... Julio, te escucho. Si no, soy especialista en balas, digamos, ¿no es cierto?, en este tipo de armamentos. Pero mira ese hoyo que deja, ese balazo, es impresionante el tamaño del hoyo. Eso es madera, ¿no? Julio, Julio, mira, disculpa que te interrumpa porque estamos justo con una vecina que no queremos destacar. Por favor, le vamos a ir a un momento que no enfoque hacia acá porque las queremos resguardar. Cuéntenos un poquito cuál fue la sensación que usted tuvo durante la noche porque usted señala que fue una situación sumamente impactante. Sí, fueron balas horribles, como un estruendo, como algo que... No, algo horrible, horrible, horrible. Pero, no sé, pues yo me refugié y me puse a orarle al Señor porque ese es mi... Eso es lo que yo tengo que hacer, orar por esta nación, orar por la gente, orar por mis vecinos, porque aquí los niños son súper divertidos, juguetones, pero nunca me había visto en una situación así aquí. Julio Monse, era lo que yo les decía, la gente incluso solamente a ti no a poder rezar para que no le llegara un disparo. Pero, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Acá hay algún conflicto, hay un ajuste de cuenta. No, no, no creo, no sé, porque esta gente es tranquila, nunca yo lo he visto en nada, así que no sé. Y yo vivo al frente y todo el tiempo comparto con ellos porque los invito aquí a la iglesia todo el tiempo, aquí a la vuelta. Así que no, ahora voy a trabajar, discúlpame. Deme el último segundito, la última pregunta, porque acá lo que a mí me llamó mucho la atención es que usted señala que dispararon con armas automáticas, por la rapidez que sale a la parte. Sí, parecía metralleta, parecía metralleta, no sé, una punto treinta, no tengo idea, pero era algo horrible. Fuerte, fuerte y fuerte, así, así rápido. No vamos a decir dónde usted vive, pero usted vive muy cerca de este lugar. ¿Llegó alguna bala? No, gracias al señor, no, 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 no. ¿Participa en una iglesia cercana a ella? ¿Hay una iglesia ahí al ladito? Yo soy bueno, así que búsquenlo ustedes también. ¿Hay una iglesia cercana acá o no? Sí, aquí a la vuelta, aquí a la vuelta tenemos la iglesia. ¿Y los vecinos participan ahí con los niños, por ejemplo? Los niños pasan en sus casas, pocos niños se ven aquí en las plazas, en las tardes jugamos aquí o van al frente y que... Pero, no sé, yo gracias al señor no tengo niños, ya crié así que no. ¿Y nunca había pasado algo así? ¿Se ha puesto complicado el barrio de Tomás? A buscar este chile, salgan los militares, salgan los militares, pero militares, militares, clases, no jóvenes que están haciendo el servicio. A esos salgan a registrar las casas, porque hay mucho armamento. ¿En este barrio ya habían ocurrido situaciones similares? No, yo primera vez que escucho eso, primera vez. Bueno, a veces hay juegos artificiales, pero no, jamás habían visto esto. Pero ahora hay un hecho concreto, donde se registran aproximadamente 60 balazos en contra de un domicilio. Y claro, esta familia ahora se encuentra en las 51 comisarías porque está totalmente resguardado. O sea, la situación que ellos vivieron durante esta noche, por supuesto que causa mucho temor, causa inseguridad. Pero lo que no se sabe con claridad hasta este momento, ¿por qué se efectúan estos disparos? No, no tengo idea, no sabría decirle. Pero yo lo único que sé es que el chico que trabaja en La Vega siempre me vende verduritas, pero no, no hace nada más. Ellos son comerciantes en esta familia, ¿qué se dedican? Porque vemos que hay un kiosco de comida rápida donde venden completos, churrascos. Sí, ellos tenían, pero hace como una semana que no, desde Navidad, que no lo he visto con los completos ni los churrascos. Las papitas fritas, nosotros siempre les compramos papitas fritas a las niñas. Nosotros también tuvimos la posibilidad de hablar con carabineros bien breve cuando nosotros llegamos acá. Y ellos también están muy preocupados porque hay constantes ataques. Yo les quiero dar las gracias por su tiempo. Muchas gracias, vecina. Nos dicen que hay constantes ataques acá en la comuna. Ya se han registrado diversas balaceras y ellos también son personas, efectivo policial. Y lo que nos dicen es que también temen por su integridad porque están ocurriendo hechos muy seguidos de una violencia máxima en donde están utilizando armamentos de alto calibre. Acá acaba de llegar el efectivo policial. Vamos a ver si nos puede entregar alguna versión de estos hechos. Capitán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Estamos en vivo para contigo en la mañana. Si nos puede contar los antecedentes de este ataque, a qué le ocurre. Y cómo está la familia, principalmente, que fue víctima de estos disparos. Bueno, esto fue un procedimiento que se gestó alrededor de las 03 de 03.00 horas de la madrugada por unos individuos que se movilizaban en un auto color blanco, videopolarizado, que habrían realizado una cantidad indeterminada de disparos al inmueble que ustedes observan acá, a las inmediaciones. Al momento, lo que son las familias, no hay lesionados. Y en cuanto a los individuos, se dieron a la fuga y se impuso equipo especializado para que realicen los paritajes del lugar. ¿Quiénes son los dueños de esta vivienda? ¿Serían comerciantes, según nos cuentan algunos vecinos? Claro, ellos, dentro del rubro del comercio, son los antecedentes que se manejan. Entonces, ¿habría algún conflicto, algún problema, algún ajuste de cuenta? ¿Cuál es la declaración que trae a la familia? ¿Por qué creen, presumiblemente, que ocurre este altercambio? No, eso es en materia de investigación. Con respecto a ajustes de cuenta o algún altercambio que hayan tenido ellos con algunas personas, eso ya es parte de materia de investigación. ¿Acá en la comuna se ha evidenciado prestamistas ilegales, por ejemplo? Sí, en algunos casos, pero hasta el momento no hemos tenido procedimientos con prestamistas ilegales en este sector. Capitán, ¿cuál es la situación que se evidencia acá, en este lugar? ¿Hay cámaras de seguridad que pudieran también complementar la información? Los equipos especializados que concurrieron al sitio del suceso son los encargados de hacer levantamiento de cámaras si es que existen las inmediaciones. Hay algunos funcionarios que señalan que acá ocurren ya muchas balaceras. Me imagino que también hay temor por la integridad de ustedes, porque al fin y al cabo ustedes son personas. Sabemos que están armados, que también cuentan con diferentes protocolos para poder defenderse. Pero la situación que ocurre acá en Pedro y Reserda, al parecer, sería bastante preocupante. Bueno, por tema de la base, que nosotros los carabineros no tenemos temor a lo que puede ocurrir en tema de balaceras. Bueno, estamos preparados para eso, mantenemos equipos de seguridad para enfrentar y técnicas y tácticas también para enfrentar este tipo de situaciones. En cuanto a la ciudadanía, bueno, se está trabajando con servicios focalizados con la finalidad de mitigar este tipo de situaciones que puedan, en cierta parte, afectar a la ciudadanía. Capitán, uno puede ver la cantidad de disparos y hay algunos orificios que son mucho más grandes que otros. ¿Eso es por el armamento? ¿Serían armas automáticas? Por la cantidad de disparos se presume que pueden ser armas automáticas, que eso también va a ser materia de investigación en el sentido de establecer el calibre de los proyectiles que puedan haber sido encontrados en el sitio de suceso y también sí corresponden a armamento automático. Capitán, le agradezco muchísimo por su tiempo. Julio Monse, para que ustedes se puedan ubicar en qué parte estamos, en qué sector estamos de Pedro Aguirre Serra, fíjense que ahí está la autopista central y si uno continúa hasta el fondo, esta es avenida central y al fondo está departamental. Por lo tanto, estos sujetos también, una vez que efectúan este ataque, lo que ocurre es que ellos se dan a la fuga y cuentan también con diferentes caminos para poder evadir a carabineros de manera muy veloz, muy rápida. Lo decía acá el capitán, en un vehículo polarizado, polarizado es donde disparan aproximadamente estos 60 tiros, Julio. Sí, primero es importante el levantamiento de cámaras, no sé si está todavía en condiciones de mirar si los vecinos tienen cámaras, si hay cámaras municipales, no sé, porque yo creo que eso va a ser relevante más o menos para ver cómo fue la situación, si es que se tiene alguna imagen. Y lo otro es que, bueno, algo pasó, digamos, ¿no? A nadie van a una casa y le tiran 60 balazos, ¿no es cierto?, de la nada, en el puro portón, no veo que de cierta forma hay precisión en las balas, ¿no? No llegan a las otras casas, solamente le disparan a esta casa. ¿Qué es lo que habrá ocurrido? Bueno, la familia tendrá que sincerarse y tendrá que contar qué ocurrió, por qué, ¿no es cierto?, le disparan 60 veces a su portón, ¿no? A menos que sea una equivocación brutal, ¿no es cierto?, y que se hayan equivocado a domicilio, pero todo hace suponer, todo hace pensar, todo hace presagiar, como diría Carlos Pinto, ¿no es cierto?, que algo ocurre ahí. Sí, no sé si son víctimas de una extorsión, no sabemos si son víctimas de prestamistas, no sabemos si hay un ajuste de cuenta por alguna razón, pero es importante para que se vayan resolviendo los casos, de que la gente denuncie y cuente realmente lo que ocurre, cuente la verdad de la situación para que se vayan esclareciendo los casos, Tomás. Y tú dudas en el clavo, porque el efectivo policial nos dice que tras la declaración de esta familia, ellos advierten que efectivamente sí ocurre un conflicto, pero no quieren detallar en sí específicamente de qué es lo que se trataría. Tú me preguntabas sobre cámaras de seguridad, hemos revisado las diferentes calles, las diferentes casas, no hay cámaras de seguridad, lamentablemente, quizás carabineros haciendo un barrido por el lugar, registrando las diferentes cuadras, quizás en las cuadras colindantes, pero justo, justo en esta cuadra, no hay cámaras de seguridad que puedan detallar y se pueda también tener alguna pista sobre estos sujetos, porque llegan en la madrugada, llegan en un auto polarizado, son rápidos, pero tienen un alto poder de fuego, donde la vecina que recién estábamos entrevistando señala que era un sonido impactante de bala tras bala tras bala, en donde no le quedó otra que tener que resguardarse en los baños, también en la cocina, y este es un barrio también, fíjate que hay muchos niños, y esa es la principal preocupación que hay acá en la comuna de Pedro Aguirre Serra. Tomás, se nos suma Roberto Cox, que ya está con nosotros. Hola Roberto, ¿cómo estás? Pero mira, yo no soy experto en municiones, en este tipo de armamentos, pero el tamaño de esa bala, el tamaño de ese forado que deja es impresionante, Tomás. No sé si tú conoces más, no sé si Carabineros te dijo más o menos qué armamento puede ser ese que deja, porque tú hiciste una comparación súper buena entre este forado y la otra arma que disparó. Claro, al menos con dos armas distintas dispararon, pero esa de ahí es un calibre... La otra ni traspasa, y deja un orificio pequeño, pero esta mira... Mira, están disparando tanto, Julio, que vamos a tener que empezar a entender los calibres, la diferencia entre la huella de un arma automática... Vamos a tener que especializarnos. Vamos a tener que empezar a especializarnos en este tema. No nos podemos quedar tan terrible que ahora los periodistas vamos a tener que saber efectivamente de qué tipo de arma estamos hablando. Así que, lamentablemente, tarea para la casa, para todos. No sé si puede hacer esa comparación, Tomás, esa comparación que hiciste entre las dos armas para ver el poder de destrucción que tiene este armamento en particular que estamos viendo en pantalla esos forados, Tomás. Claro que sí, mira, el tamaño es elocuente, se ve mucha diferencia entre los orificios. Esta es una que podríamos denominarla como pequeña o un poquito más chica, pero si vemos este otro disparo, fíjate la diferencia. O sea, son balas mucho más grandes, cuentan con un amplio poder de fuego. A eso también le sumamos que si son armas automáticas, porque el capitán ya nos confirma que son armas automáticas, no solamente estamos hablando de una bala, sino que por lo menos de 10, de 20 balas en tan solo 5 segundos. Mira, lo que nos dicen aquí, nos están ayudando con información. Según lo que dice la tercera, se sacó la 40, los pongo a correr. La bala de moda en el crimen organizado, esto es lo que investiga la tercera. ¿Por qué una munición desarrollada en los 90 para el FBI es hoy un objeto de deseo para criminales e inspiración para cantantes de música urbana? Porque este cartucho, el 40, el punto 40, no solo es más letal, sino que se ha vuelto un símbolo de estatus en la cultura narco, capaz de revelar el verdadero poder de fuego de un pistolero. Claro, entonces yo creo que eso es bien importante, porque finalmente la huella que deja, el orificio, también es una señal. También es una señal diciéndole, mira, nosotros contamos con este poder de fuego, nosotros contamos con esta pistola, y eso provoca lo que estamos viendo en pantalla, donde se traspasa por completo un muro, una reja de una casa cubierta de madera, igual esa madera no es tan dura, es como una especie de suelguán revestido, pero eso es interesante lo que plantea este reportaje, porque no solo es el poder que tiene, sino lo que demuestra, lo que quiere demostrar. Que es un código entre el mundo del narco, diciendo aquí yo tengo, yo cuento con este poder, que son armas letales, tal como lo leíamos ahí. Tengo una duda, Monse, si esta punto 40 ya no llega a ser armamento de guerra, está completamente prohibido tener un arma así. Estoy viendo acá, ¿qué más dice el reportaje? Dice, si bien las pistolas más utilizadas por lejos son las de calibre 9 milímetros, las pistolas calibre .40 son las favoritas del crimen organizado, y si me apuras un poco más, te diría que son las pistolas Glock calibre .40. La famosa Glock. Diez años atrás encontrábamos unos fierros que con suerte disparaban cartuchos con perdigones, que además no podían apuntar porque el cañón venía sin estrías. El disparo salía para cualquier lado, era casi un chiste. Esto cambió debido a una serie de factores. Para nosotros la pandemia fue el punto de inflexión para ver el alza de la internación de armas, dice el fiscal de la región de Atacama, de Arica, perdón. Y confluyeron más cosas como el alza de la migración, eso hizo que el 2021 y el 2022 fueran años más complejos. Estas armas, dice Carrera, son internadas a su región a través de pasos no habilitados. Y peligrosísima era esa sinestría, esa arma era peligrosísima porque el delincuente apuntaba para un lado y el arma podía salir para una persona inocente, el balazo para otro lado, eran súper peligrosas. Pero te digo yo, acá no hay que perder el foco de seguir investigando dónde salen las armas, por dónde pasan las armas, de quién son las armas. Y Roberto, súper importante, ¿de dónde sacan las municiones? ¿De dónde están sacando municiones? Ayer estábamos en un lugar donde habían disparado más de 100 veces. En la Florida. Estuvimos a postados donde habían disparado más de 100 veces. Ayer, 24 horas después, estamos en un lugar donde dispararon más de 60 veces. Y con este tipo de municiones. Bueno, ¿de dónde salen las municiones? ¿Dónde obtienen las municiones? Están pasando por nuestras fronteras, están pasando por nuestras aduanas, se le están perdiendo a alguien. Las municiones, hay que hacer una investigación exhaustiva. O sea, el tema de las armas en manos de los delincuentes es un tema fundamental, preponderante. De primera investigación. Obvio, pero ¿sabes qué más, Julio? Yo creo que aquí hay que ver algo. Acá lo dice el reportaje. El año 21-22. Los años mientras no se habilitaron los pasos por producto de la pandemia, la verdad es que esto fue el desastre para Chile. Porque finalmente la gente entró, recuerda cuando hablábamos con el alcalde de Cuchane, que contabilizaba 600 personas al día. Durante el 2020, primer año de pandemia, el 2021. 600 personas al día que ingresaban a Chile sin ningún tipo de restricción. Porque ahí no existe ni que te devolvieran, ni la redireccionamiento, nada. Entraban a Chile y esas personas ni siquiera finalmente tenían que mostrar su equipaje. Esto fue perfecto para el ingreso a la trata de personas, el ingreso ilegal, y fue perfecto para el ingreso de drogas y de armas. Si no había nadie, porque no hubiese personal. En ese minuto no había ni siquiera un marco legal que permitiera que a todas esas personas que entraban ilegal, por lo menos se les examinara qué traían. Entonces esta cuestión fue jauja, el paraíso para los delincuentes. Y ahí se entraron muchas armas. Y lo que pasa hoy día, bueno, el tema de aduana es un temazo. Ahí entran municiones. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto allanamientos donde no se encuentran armas, pero se encuentran solo municiones? Porque hoy día las armas están, ahora requieren de estas municiones. Entonces está aduana como un punto débil donde puede ingresar fácilmente. Están nuestras fronteras y están nuestras fronteras terrestres y las marítimas. Te doy más detalles, Monse, de cómo atravesar estos portones de lata respecto a la utilización de, por ejemplo, la .40. La más popular de estas pistolas .40 es la marca Glock, aunque hay más marcas disponibles en el mercado. El señor Glock se murió el fin de semana, el que inventó la pistola. Sí. Así, el famoso señor Glock. En nuestro país le hacen un homenaje. Estas pistolas son de arma de puño, semiautomáticas. O sea, cada vez que se aprieta el gatillo se dispara una bala, sin necesidad de martillar o preparar el arma para disparar una siguiente bala. Más fácil de usar. La principal ventaja de este nuevo calibre .40 es su poder de parada. Explica el general en retiro de carabineros y ex jefe de zona antofagasta Gonzaloca. El disparo de una 9 milímetros, y acá está la diferencia. El disparo de una 9 milímetros puede que atraviese a una persona y que esa persona ni siquiera lo sienta. Puede atravesar el cuerpo o la bala se pueda alojar, pero la persona no lo va a sentir o va a seguir caminando o corriendo. En cambio, la .40 es un calibre más grueso y un disparo a corta distancia puede ser muy fuerte al punto de tumbarte o dejarte inconsciente. Es más, la .40 es una munición tan potente que si te disparan una pierna o quedas cojo o incluso es posible que te cercene esa extremidad. Ay, pero es interesante el detalle porque entonces la .40, por eso uno ve también, son disparos que se hacen cerca. Y uno ve que aquí los disparos, el disparo de ayer, de antes de ayer, donde terminan, fallecía la niñita de 13 años en Pedro Aguirre Cerda, es un disparo más o menos cercano. Lo que estamos viendo de acá es que son autos que pasan y a metros disparan en la reja. Entonces quizás, claro, es distinto que la 9 milímetros que tú apuntas desde más lejos y tienes que buscar un poquitito el blanco. O sea, es que estas sirven para disparar a la mansalva, por lo que entiendo yo. Pero tiene... No, la .40, el tema, el punto de instrucción que tiene, es el arma del FDI. Ah, el .40, el arma del FDI, y como bien dice Roberto, te llega un balazo y una .40... Te tumba ahí. No, y puedes perder una extremidad, pues... Entonces, el poder de instrucción que tiene la .40 es brutal. Y el tema de la munición, ¿de dónde sacan tantas balas? ¿De dónde sacan tantas balas? Bueno, acuérdate que cayó preso uno de los grandes vendedores legales de armamento. El año pasado, ¿se acuerdan? Que uno de los principales armeros en Chile, que lo entrevistamos un par de veces, siempre aparecen en las notas, etc. Bueno, cayó detenido por venta ilegal. De, y una parte importante, era de municiones. Porque finalmente está todo, está la ley de que se tengan números de serie, las municiones, para seguir en la pista. Pero bueno, allá hay una respuesta parcial a tu pregunta. Pero ¿qué está? Este caballero, que era el principal, uno de los principales armeros en Chile, legales, vendía ilegalmente municiones. No, tremendo. Tremendo el poder de fuego que tienen. Tremendo. Ayer 100 balazos, hoy día 60 balazos. Tengo tan patente un día que vimos en Viña, un tipo que salió a disparar a la esquina. Y, ¿te acuerdas, no? En Viña... Ennio Manguiola, me dice el Luchito. Ahí me acordé del... Ennio Manguiola, efectivamente. Y era el presidente, además de los armeros. No, pues sí era uno de los principales de la... El presidente, el presidente de la... Era parte de las fuentes que uno entrevistaba para el tema de armas y todo lo que... Claro, y ¿te acuerdas esa imagen de Viña que salían a una esquina y empezaban a disparar, 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 y eran balas, 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 y botaban la munición como si tuvieran millones? O sea, algo pasa ahí, hay que investigar. Bueno, en la aduana, es que hay tanto por hacer. Uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Hay tanto por hacer, pero el tema de la aduana es un tema fundamental, ¿no? Aquí me dice Lucho que cuando estuvo en el puerto, revisan 100 contenedores y vienen miles de contenedores. No hay escáneres suficientes para encontrar todos los contenedores. Bueno, hay que estar muy atentos con eso. Volvemos con Lucho Calde. Así es, y nos vamos con Luchito.